Hola, ¿cree que tú le estás? Y que vamos a estar jugando Happy Wheels, Happy Wheels Un juego, no es de terror, pero me parece divertir Quería mostrarles para que no lo haya jugado, ¿no? Vamos a estar entrando a un level Ya, dale, vamos con Willy Chuf, chuf, chuf Oh, se va para ti, me va Ya, se va cayendo destrozitos Ya, vamos a estar level No mueres, no mueres, no mueres Madre mía, no mueres, no mueres Ay, ay, me descontrolo Ay, se salió el mismo Me salí Oh What Vamos a ver, vamos a entrar a otro Vamos a ver, vamos a entrar a otro Vamos a ver, vamos a entrar a otro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver el partecito Un turbo Oh, qué chingados Oh, qué Oh, oh Me quedé sin piernas Me he quedado sin piernas Sigue conduciendo al condenado Oh, oh, oh Ok, esto no es acto para niños pequeños Ojalá no estén viendo No estén viendo Una vez más Una vez más Vamos a darle Shoo Aunque tú no se ve nada Shoo Oh, no Ale, Ale Ale Es que mira, me destroza O sea Me quedé sin brazos Pero quizá tengo las piernas para seguir Oh, mi hijo ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Willy Willy, ¿dónde quedaste, Willy? Vamos, dale Si Sale ¿Sepulden general de vestirse Lo mide Lo. LoAM ¿Qué, qué, qué ¿Qué pregunta? ¿Qué está ahí porque te dice oh my god tiene que ser bueno o no? porque a mi god no, osea porque vamos a ver, ok que chingados, esto está leve vamos, ok, ok no, esta vez me cortaron por la mitad vamos, corre, corre, excelente, dale, ok, dale, ay si, que me está manzando que ya, 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 ya me han matado, me han matado vamos, sea el ejemplo para tu hijo matarme a tu hijo me quedé sin cabeza me quedé mata, me dijo lo, 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 lo he matado vamos a ver, este mid vamos soy de america vamos, vamos a darle vale, que mata agarra, agarra una excelente que, oye los niveles así oh my god salte, salte, salte lucha, lucha, lucha no, no, no sé, solo vale la pena ya jugarlo no sé, no sé, no sé, no, no cayó vos no saben, no entiendo los niveles que son así, todo imposible level vamos a ver que tal imposible level ok yo 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 lo clavaron yo estar leve yo 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 no chingados ay no, pero es que por dios o sea, sí, sí es imposible vamos a ver este vamos a elegir a santa vamos a ver que tal tal santa dale vamos a ver ah, sí, 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 sopi lo han matado o sea fui a santa pero que brinco a ver a ver a ver play a ver play vamos a elegir al padre no no no, vamos a elegir al padre vamos a ver que hay con el padre tu 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 que, que, que pedo te dieron ganas de volar vamos willy vamos willy willy willy, como te ames willy willy, willy 3 time level shuu toma, toma, toma vamos a ver ok 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 entramos a donde dice en donde esta mal escrito aquí ok se pone aquí vamos 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 una vez más una vez más vamos a ver otro este que dice Game of Thrones bueno este que dice Up on the Cross la 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 vamos que pedo oh son libros libros te metales caímos caímos nos matamos oh willy cae este es vivo willy será este futuro de la familia willy a ver que tal dale no no chingues no oh una vez más una vez más vamos a ver dale 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 oh me he cortado he cortado he cortado dale caímos vivos vamos 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 oh chingados oh my willy pobre willy no 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 escapa escapa oh ok pero si escapaste oh mi que masacre que masacre vamos a ver que tal es vamos vamos a ver tu 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 ay dale corre chingados corre corre no si esta bien intenta detenerme o si jodeme la tipota atras ay dale no salta aaaah josh para 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 la ñapa no esta muy lega shhh shhh aaaah corre 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 dale dale ieеть hhh yiida aaaah aaaah alo nueve vamos 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 dale yasi terminas no te acasas el microtito asi es 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 dale dale super salto super salto Aaaaaah pfff oh masacre bueno vamos a darle y esto ya es todo este vídeo tuve no me he montado vídeo porque tuve dificultades con el micrófono bueno todavía no lo tengo estoy grabando con la cámara ya presté una semana tendré mi micrófono de vuelta bueno chao